Bueno, hola chicos. Uy, perdón la iluminación. Bueno, hola chicos. Uy, está re oscuro para que prenda la luz. Opa, ahí mucho mejor, ¿no? Bueno, hola chicos, estamos en uno de los reviews del canal. En este momento vamos a hacer una review de este reloj que para el que no lo sabe es un Apple Watch. Pero no cualquier Apple Watch, sino un Apple Watch de 7, 8, no, 6, 7 años, 8 por ahí. Bueno, es un Apple Watch Serie 2, que es una compra que hice porque me gusta el estilo que tiene, las funciones también. Y en este video les voy a mostrar el detalle. Si realmente vale la pena un reloj inteligente, como lo es el Apple Watch, este creo que sale unos, en su momento, unos 300 dólares. O si no, conviene comprarse, o sea, un reloj normal, un reloj Casio, como estos, el Stadeo. Como esto, que es un reloj de unos 40, 50 dólares, que es, bueno, un Casio, en este caso original, porque vienen muchas versiones que se consiguen truchas de esto. Por más que vales 50 lucas, que son unos 40, 30 y pico dólares, hay gente que lo vende trucho, digamos, a, no sé, 15, 10. Entonces, que te dice la hora, no sé si la dice bien, porque fíjense que en mi caso, acá, a ver, la voy a mostrar así. Porque en mi caso, por ejemplo, acá dice 48, y recién acá dice 48, dice 47. Y es como que está unos 11 segundos adelantados, porque lo tengo hace dos meses. Y es como que tengo ese problema, como que se atrasa, o sea, se adelanta la hora unos 11, o sea, unos, no sé, será unos 5 segundos por mes. Pero bueno, para reloj, está muy bueno, pero obviamente esto que vale, no sé, 6 veces más, tiene las, tiene muchas funciones distintas que un reloj normal. O sea, creo que tienen las mismas que un reloj inteligente normal con un smartwatch. Pero, al ser de Apple, por ahí tiene más, más características, digamos, y en este video, bueno, las vamos a analizar. Lo bueno que tiene, por ejemplo, es que el sumergir el agua a 50 metros, esta versión, la versión CD1, creo que era solamente salpicaduras. Esto es lo bueno, que lo podés sumergir, digamos, 50 metros abajo del agua, no sé por cuánto tiempo, creo que es media hora o más. Pero 50 metros es un montón, y tiene un modo de expulsión. Bueno, después les voy a mostrar bien las funciones, pero es esta gotita, que cuando ustedes aprietan la corona esta, y la giran, tiene un modo de expulsión de agua, en caso de que queden los parlantes, que es el único lugar donde entran. Y después, tiene para cambiar, bueno, las esferas, tengo esta de un reloj normal. Después, bueno, tengo esta de Mickey Mouse, que creo que también te dice la hora, si lo pones en sonido. Bueno, ahí escucharán. Nada, tiene muchas funciones. La batería, en este caso, me dura un día entero, sin problema. Depende del uso igual, porque si lo usas mucho, por ahí se gasta la batería audio. Pero generalmente me dura un día entero. Y bueno, ahora vamos a ver las funciones. Y si recomiendo o no, comprar un reloj solamente para ver la hora, o un smartwatch. Si lo usan, no sé, para ir al gimnasio o para correr, lo pueden usar también para natación. La verdad que lo pueden usar para todo. Creo que también se puede hasta escuchar música. Puedes cargar, creo que tiene 6 GB de espacio. Puedes cargar un par de música, de canciones. Y después, o sea, para escucharlas, obvio, tenés que conectar tus auriculares a Bluetooth, en este caso. Porque no tiene entrada por ningún lado. Para un, no sé, o auriculares o, bueno, sí, auriculares. Así que sí o sí tiene que ser Bluetooth. Se tiene que conectar al Apple Watch. Y ahí sí, recién podés escuchar música. Y creo que la tenés que comprar también. Bueno, yo tengo un par de música, acá creo. Pero porque la había descargado en Apple Music, porque ya la tenía desde el iPhone. Ves acá en canciones, tengo, bueno, no se ve nada, la verdad. Bueno, no se ve nada porque estoy con la cámara frontal. Pero en canciones aparece algunas de Ava, por ejemplo. Que si aprieto acá, me pide que conecte un auricular. Bluetooth y si aprieto acá, configurar dispositivo. Me pide, bueno, que vincule Bluetooth con un auricular, digamos. Esto yo lo había comprado en Juni, más o menos, estamos a Agosto. Y la verdad que lo compré en pedo. Gasté 50 dólares porque lo usé un mes. Pero bueno, sigue aumentando. A ver si aumenta la demanda de este producto. Calculo que el precio va a aumentar. Así que, bueno, lo guardo por colección solamente. Es un Casio A158 creo que es. Lo hice por acá. Sí, 158. Es bastante cómodo, no tiene mucha vuelta. Solamente dice la hora. Así. Tiene para alarma también. Tiene este pip. Tiene para el cronómetro. Entonces así, empieza a correr el cronómetro. Y bueno, les voy a mostrar si van a comprar este y van a comprar una réplica. Y mostrarles cuáles son las diferencias. Sé que el video es del Apple Watch, pero me estoy desviando un poco. Porque quería saber si van a comprar un reloj. Elijan o una opción así, como un Casio. O un Apple Watch, que bueno, es más caro, pero tiene más funciones. Después, en el transcurso del video, les voy a explicar las características. Si vale la pena. Bueno, acá hay un Casio trucho, digamos. En el que tiene el trucho es falso. Y fíjense que bueno, este en este caso lo había mojado y mandando más. Porque está un poco valentando, creo que lo he comprado. A dos mil pesos. No dice Casio en el cosito este de acá. Fíjense. Y en el otro, bueno, al revés. Fíjense la diferencia, que uno dice Casio. Bueno, acá el original dice Casio. Fíjense. Y en el trucho no dice nada. Dice que es un cosito solamente. Y de bueno, después, se dan cuenta por la parte frontal. Es de otro color también. Es como un medio plateado más oscuro. Y tiene otros detalles acá. Fíjense. A ver, por peso, son parecidos. Aunque creo que este pesa un poquito más el original. Fíjense que tiene la malla distinta. Aunque el material es medio parecido por ahí. Pero bueno, no les recomiendo comprárselo. Porque por más que esté barato. Lo barato sale caro. Y no les recomiendo comprar esto. Porque se les va a romper en dos segundos. Y mejor comprense uno de marca. Casio. Aunque sea. No es un reloj caro. Pero a futuro lo puede ser. Lo pueden comprar más personas. En todo reloj. Que sea un reloj que saben. Y bueno, si solamente quieren ver la hora. Y no tener otras funciones. Que no sea el cronómetro o el alarma. Ahí sí pueden comprar el Casio. O si no, un reloj más caro. Como no sé, un City Zen. Más elegante, digamos. Pero en este caso, bueno. Yo estoy usando el Apple Watch. Ahora les voy a mostrar las funciones. Porque es más sencillo, digamos. O sea, fíjense que es mejor. Porque cuando vos haces, por ejemplo, así. Puedes ver la hora. Se carga. No tenés que andar con pilas. Es muy seguro. Porque tiene ubicación. Tiene aplicaciones. Y por ahí, si vas al gimnasio. Como yo. Podés medir tu ritmo cardíaco. Podés, no sé. Te querés ver la hora. No tenés que agarrar el celu. Hacés así solamente, fíjense. O sea, está así. Y si no lo querés apagar. Hacés así y ya se apaga. Bueno, en otro video les puedo mostrar también la colección de relojes. No tengo tantas. Pero, bueno. Acá tengo dos Casios. También fíjense que el trucho dice... Digo, no dice nada. Aunque por ahí hay algunas versiones que dicen algo. Pero en este caso, el original dice Casio, Made in China. Bueno, en este caso Made in China. Pero creo que hay otros que dice Made in. No sé si era Malasia. No sé. Bueno, este es China. Pero en Estados Unidos también se ve en esta versión que es China. Bueno, ahora pasemos con el Apple Watch. Estamos haciendo mucha fama a Casio. Y el Apple Watch, el reloj que le quería mostrar, casi no lo estoy presentando. Bueno, ahora rápido vamos a presentar las funciones que tiene el Apple Watch. Ahí por fin se ve mejor. Bueno, yo lo que tengo que hacer sería arreglar, bueno, algunos arañazos que tiene. Que se puede sacar con óxido de serio, creo. Y bueno, en la parte de atrás también. Fíjense que está medio arañado. Pero bueno, yo lo conseguí a buen precio. Ustedes pueden buscar algunos al mismo precio. Fíjense que es este serie 2. La versión de 38 milímetros. De aluminio. Y la parte de atrás, creo que lo hice por acá. La parte de atrás de cerámica. Después, bueno, las mallas se pueden sacar fácil. Porque, por ejemplo, yo tengo estas mallas. Creo que tengo otras. No sé si mostrarlas o no. Bueno, apretás acá. Y cuando apretás acá, apretás acá. Y fíjense que ahí se sale. Para el costadito. Y ahí saqué una, digamos. También se puede sacar la otra de la misma manera. Y para ponerlo, bueno, súper fácil. Porque tienes que hacer así. Se está complicando, ¿no? Bueno, allá por acá. Haces así. Y una vez que ya pasó todo. Fíjense que no se sale. Puedes hacer así, no se sale. Bueno. Después, ¿cómo se prende? Si tiene la... Bueno, en este caso. Voy a fingir que lo tengo en la mano. Hago así. Se apaga. Y hacéis así. Se prende. La función que tiene esto es, tipo... No sé si es anti-roba o algo. Pero es que yo lo tengo en la mano. Y pongo el código. Yo lo tengo en la mano y pongo el código. Ahí puse el código, ¿ven? Y lo puedo apagar. Así. Y cuando lo prendo, no me pide el código. Ahora, si lo saco de mi mano, fíjense... Bueno, de mi muñeca. Fíjense que ahí... Bueno, a ver si se puede llevar. Ahí sí me pide el código. O sea, es como un sistema medio bueno. Porque te lo saca, no sé, se lo presta a un amigo. Y no tiene que andar revisando el Apple Watch, digamos. Bueno, después, las esferas dejan apretado. Pueden elegir. Ponerle esta modular. Esta, que es de Mickey Mouse. Que les mostré que decía la hora. Después tengo, bueno, esta, en este caso. Extra. Número. Esto, bueno, son un tipo de números romanos. Acá dice, en este caso, son las 12. X. Y, bueno, yo generalmente uso esta, la modular. Que se puede personalizar. El color, en este caso. Tengo el multicolor. O sea, que se ilumina esto. Y, bueno, todo con los colores normales. Y acá, bueno, se puede poner el calendario. Bueno, el clima. Pronómetro. Lo pueden personalizar a su gusto. Después, bueno, para aceptarlo. Hacen así. Y, yo lo tengo. Para acceder a las aplicaciones. Con este. Y, bueno, acá acceden a todas las aplicaciones que quieran. Tiene hasta una calculadora. Fíjense. Bueno, si no se ve la luz. Les muestras que tiene una calculadora. Y, bueno, fíjense que anda. Se hacen así. Y, bueno, fíjense que anda. Poner si hacen, no sé, 54 por 2. Les da el resultado. Bueno, si siguen haciendo así, les da por 2. Y, también, si quieren hacer una propina. Dejan apretado acá. Y ponen función de propina. Y, por ejemplo, pagar, no sé, 25 mil pesos una cena. Bueno, que va. 25 mil pesos una cena. Por ejemplo. Le dan, creo que era acá. Y, fíjense que, si ustedes quieren dar. Lo manejan con la corona esta. Esta corona está buena porque no es una corona simple. Solamente los únicos botones serían el de abajo. Que lo pueden usar para prenderlo. O, si no, para las aplicaciones. O, si no, lo pueden usar para las aplicaciones. Lo apretan acá. Bueno, no tiene ninguna abierta, creo. Bueno, ahí. Apretan acá. Y, fíjense que tienen el calendario. La calculadora. En este caso, configuración. Los que les mostré recién. Y, solamente, bueno, para eso. Y, creo que si apretan dos veces. Pueden usar la wallet. Cuidado. Claro. Pueden usar la wallet del Apple. Del iPhone. Mira. Ven, doble click. Puedo pagar con esta. O una Wall-A que tengo. Y, se paga de la misma manera del iPhone. O sea. Fíjense que acá tengo la tarjeta original. De Messi. Y, si hago acá doble click. Ya la puedo pagar con el Apple Watch así. Lo apretas un postnet. Y listo. Ya pagas. Bueno, aparte de esas funciones. Las que les había mostrado. Que era la de la que podían sacar agua. Tienen linterna. Que si hacen así. Se ilumina más. A ver si les puedo mostrar la oscuridad. Pago esta luz. Bueno. Ahí está. Bueno, me basta mucha energía igual. Pero, hago así. Si apago también esta luz. Hago así. Ilumina un poco. Bueno. Bueno. Después pueden descargarse juegos como. Literío. Preguntados. Estabilación de Fight Simulator. Se puede medir el ritmo cardíaco. Bueno. Bueno. Solamente les dije de este. Porque este es de serie 2. Tienen serie 9. No sé. Y me dicen. No. Pero yo tengo. La brújula. No sé cuánto. Bueno. Este es de serie 2. Y se puede hacer esto. Se puede medir el ritmo cardíaco. Fíjate. Bueno. Ahí se medir el ritmo cardíaco. Y. Se sincroniza con la aplicación del celular. Si hacen así. Fíjense que. Si están en el gimnasio. Salieron a correr. Se puede. Sincronizar. Y pueden ver. Y bueno. El video está acá. Yo les recomiendo. Si tienen. Les sobran. 300 dólares o más. Les recomiendo. No sé. Gastárselo. Sí. Pero. En este caso. Esta versión la compré. Porque bueno. Tiene muchas funciones. Y bueno. Si se van a comprar uno. Del 5 para arriba. Les recomiendo. Porque este por ejemplo. No tiene la pantalla. Con bordes y todo eso. Bueno. También lo bueno que tiene. Bueno. También lo bueno que tiene. Este reloj. La ProWatch. Tiene un MagSafe. Tipo. Los nuevos. Iphone. Que se pueden cargar. Con carga inalámbrica. Esto es de hace 7 años. Bueno. El cable es un poco largo también. Fíjense. Con la parte de atrás. Se carga. Y es tipo un imán. Porque. Así es así. Fíjense. Ahí está cargando. Y. Tiene como esta interfaz. Digamos. Así. Creo que. En completar la carga. Es una hora. O dos horas. Depende. Bueno. En mi caso. ¿No? Y bueno. Después la batería. Dura un día. Eso es lo bueno. Y esta interfaz. Está buena para. En caso de escritorios. Bueno. Creo que si. Se hace algo así. No sé cómo se apaga esto. Cómo se apaga esta interfaz. Pero creo que. Cuando se apaga. Y pone. No sé. Lo tenés en una mesita de luz. Moves un poco la mesita. Bueno. Moves un poco la mesita. Y como que se prende. La cosa esta. Como si fuese un. Que apretabas y marcabas la hora. Es algo así. Y ahí te dice. Bueno. La hora. El día. Con el. Que en este caso. Dunes. Bueno. Espero que les haya servido el video. De algo. De ayuda. Si estaban interesados. En compraselo o no. 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 No.